Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Y bueno, antes que nada, también disculpa porque ayer estuvimos bastante insistentes, pero bueno, al menos hoy salió la comunicación. ¿Cómo está, fiscal? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, doctora, querríamos conocer detalles justamente de este proceso. Bueno, hoy se esperaba, de hecho, el desarrollo de la audiencia, ¿verdad? Asimismo, hoy fue la audiencia de revisión que se planteó en el marco de la medida cautelar que se decretó la semana pasada nosotros participamos también de la audiencia justamente para poder exponer ante el magistrado Julián López que no intervino en la audiencia anterior, porque recordemos que en la audiencia anterior fue dirigida por el doctor Raúl Florentín, que estaba como interino de ese juzgado. Y en esa audiencia, el juez Raúl Florentín decretó la prisión del procesado, pero antes de que se dé cumplimiento a la prisión propiamente vista, porque hasta el día hoy no se había ejecutado ese traslado a un centro penitenciario, porque el procesado estuvo en la comisaría 11 metropolitana, en el día de la fecha se sustanció esa audiencia de revisión y nosotros hemos ratificado y el juez Julián López, por la información que recibí, ratificó esa prisión preventiva decretada la semana pasada. Recordemos que él se puso, de hecho, a disposición de la justicia, por explicarlo, ¿verdad? Nada más, él se entregó prácticamente, se presentó. Claro, el abogado de la defensa hizo una presentación por escrito ante la fiscalía antes de que se formule la imputación y también hizo lo propio ya ante el juez una vez que se emitió esa orden de detención. Pero esas circunstancias no afectan ni alteran la fundamentación que hizo requerir esa prisión preventiva. Porque muchas veces existe una puesta a disposición del procesado, pero eso no quiere decir que desaparezcan las eventuales fundamentaciones sobre la base de lo que se requirió en la prisión. Claro, claro, claro. Si bien él se puso a disposición, existe el peligro de fuga, está latente ese peligro de fuga justamente por el marco penal del tipo legal de lesión grave. Sí, señora. Y subsisten los presupuestos del 242, que es en base a lo cual se requirió esa prisión preventiva. Y en ese entendimiento el juez también ratificó la medida que se dispuso la semana pasada. Y es más, esa resolución del juez Raúl Florentini, por la cual se decretó la prisión, en ningún momento fue objeto de apelación por parte de la defensa. Entonces, hoy la defensa, entre la fundamentación que hizo a su petición de revisión, justamente atacó la resolución del juez Raúl Florentini diciendo que el juzgado se había extralimitado y que no había dado cumplimiento al 242. Entonces, mi consulta justamente al dar contestación a esa revisión fue, si la defensa considera que esa resolución judicial fue dictada en contrario a disposiciones legales, ¿por qué no se apeló? Que es el remedio procesal que existe para ese tipo de resoluciones. Ocurre que el juez dictaminó conforme a la ley. Por eso es que no se apeló. Sí, se planteó la revisión, pero se planteó la revisión de una medida y de cumplimiento ni siquiera inició. Porque esa resolución judicial que decretó la prisión dice claramente disponer el traslado del procesado al centro penitenciario. Y ese traslado nunca ocurrió. Entonces, ¿revisión de qué medida vamos a establecer si la medida ni siquiera empezó a ejecutarse? Por supuesto. Entonces, lo que decidió hoy el juez Julián López es eso, precisamente entonces, que él mismo se mantenga en estas condiciones, o sea, privado de su libertad. Me imagino que ya en este caso sí ordenó su traslado ahora a otro centro penitenciario. Ese traslado ya ordenó el juez Raúl Florentini. La comisaría ONCE informó que todavía no se había perfeccionado el traslado por motivos sanitarios, porque existen protocolos sanitarios que por el COVID se habían establecido para operativizar el traslado. Y hasta ahora eso estaría vigente. Y eso fue lo que informó la comisaría ante el pedido de informe del juez Julián López, del por qué no se había dispuesto todavía el traslado. Yo quiero aprovechar este espacio para también referir que estas son cuestiones estrictamente procesales. La defensa en su legítimo derecho solicitó la revisión. Este es un derecho, una jaranía que está en el código procesal. Nosotros lo que fuimos es a sostener la petición de prisión porque la fiscalía considera que sí se dan los presupuestos del 242 y del 243 en el pedido de prisión. Existe la posibilidad de que la semana que viene se plantee una nueva revisión. Es un derecho de la defensa que nadie puede coartar. Por supuesto, imaginamos que es lo que van a hacer. Pero queda claro porque en realidad desconocíamos nosotros que ellos tampoco habían apelado la medida de manera... Nosotros tampoco teníamos conocimiento porque la comisaría recién informó, hoy ha pedido del juez que ese traslado no se había realizado hasta la fecha por un cumplimiento del protocolo sanitario. Es el informe que consta en autos. Claro, ahora aquí ya no se tiene el mismo escenario del aislamiento primero, de ver en qué condiciones está. ¿En qué tiempo él debe ser llevado a un centro carcelario? Esa resolución está lista para ser ejecutada porque ya la revisión se hizo hoy y el juzgado ya emitió. Pero el lugar de cumplimiento, si bien el juzgado estableció que es la Penitenciaría Nacional de Tagumbú, el juzgado a cargo del doctor Raúl Farentino en su momento interino de Garantías 12, eso establece establecimientos penitenciarios, va a dar redundancia, porque internamente hay que ver en dónde hay lugar para el ingreso de esta persona y ya escapa a mi conocimiento a qué lugar se le trasladará. Bueno, hay varios centros penitenciarios aptos, pero ya es una cuestión administrativa. Del propio ministerio en este caso. Ahora, fiscal, concretamente en el marco de esta investigación, este es un caso que la verdad fue público antes incluso que el avance mismo, por llamarle a usted, de alguna forma a este proceso. En realidad prácticamente todos llegamos a ver todo lo que aconteció. Pero en ese sentido, a nivel investigativo, ¿cómo está todo el proceso? ¿Qué trámites ordenó como para estar un poquito también nosotros al día de cómo marcha todo esto, fiscal? Bueno, voy a tratar de ser lo más prudente posible porque, como bien sabes, existe una norma en el Código Procesal que establece la prohibición de compartir información, información, ¿verdad?, que hace a la carpeta fiscal con personas que no son partes, ¿verdad? Sí. Pero también está el derecho a la información de la ciudadanía. Sí. Entonces, concretamente lo que te puedo decir es, esta es una causa que ha iniciado recientemente, justamente como bien lo dijiste, a raíz de la viralización que hizo la víctima de lo que le ocurrió. Porque la intervención fiscal no se da de oficio, sino a raíz de haber tomado conocimiento por redes sociales. Y ahí es en donde yo solicito la remisión del parque policial e inicia el proceso investigativo en sí. Esta causa tiene imputación. Estamos durante la etapa preparatoria. Tenemos seis meses de plazo de etapa preparatoria para colectar la información que precisamos y que nos va a permitir afirmar con un grado de certeza positiva si la lesión grave ocurrió o no. Nosotros no podemos aún requerir un dictamen médico forense en el marco de esta causa. ¿Por qué? Porque por el tipo de lesión que habría sufrido la víctima, nosotros precisamos contar con todos los estudios que entendemos que la persona se está haciendo con neurólogos y traumatólogos, porque desconocemos hasta el momento hasta qué grado fue la afección del nervio. Según un dictamen médico preliminar, hubo un corte tanto de una arteria como de un nervio facial. Si yo dispongo ahora la realización de un dictamen forense, puedo caer en el error de que el dictamen forense dictamine hoy consecuencias que todavía hoy no están en el cuerpo de la víctima. No sé si me explico. Sí, las escuelas. Porque ese corte puede tener otras afecciones que no solamente sean la movilidad de una parte del rostro. Puede tener otras afecciones. Entonces, a mí la ley me da seis meses, que por supuesto no vamos a aguardar seis meses para hacerlo, pero sí un tiempo prudencial como que para que el médico forense obtenga y tengan su poder. No solamente el diagnóstico preliminar del autista, porque él necesita otros elementos para poder establecer el grado de la lesión. Por eso es que te menciono esto porque fue una de las cuestiones señaladas hoy en la audiencia, que no hay un dictamen médico forense. Y el dictamen médico forense no va a estar luego en este momento incorporado, porque a mi criterio todavía no corresponde su incorporación. Puedo caer en el error de disponer y que no se detecten con precisión todas las lesiones. Que se determine, por ejemplo, una, no dos o tres, como puede ser este caso. Un ejemplo simple, por ejemplo, doctora, si usted llega a determinar, ¿verdad?, ejemplo, que fue un corte nada más, eso minimizaría totalmente, por ejemplo, el proceso, ¿verdad? Estamos hablando de una situación muy técnica, pero muy clara a la vez, ¿verdad? Claro. En realidad, yo no soy una persona idónea para expedirme en cuanto a cuestiones médicas. Por eso la fiscalía tiene un cuerpo médico forense que realiza los dictames médicos forense a través de junta médica. Pero si ese hubiese sido el diagnóstico preliminar, no se hubiese formulado una imputación. Porque para una imputación de lesión grave, yo preciso al menos elementos de sospecha de una lesión grave. Y eso hay en la carpeta fiscal. No son indicios de una lesión, simplemente. Porque el dictamen dice que hubo el corte de una arteria, que hubo una hemorragia, que hubo un corte de un nervio facial, que hubo un corte que afectó todas las capas dérmicas de esa zona. Y de eso, nosotros podemos presuponer, y también por la declaración de la víctima, que este hecho punible sí se puede efectivamente subsumir en el tipo penal, pero procesalmente no podemos afirmar porque nos encontramos en una etapa preparatoria en donde tenemos sospecha positiva de que ese hecho ocurrió. Y tendemos a confirmar esa hipótesis a través del diagnóstico médico que oportunamente se va a requerir. Pero este no es el momento procesal para disponer esa diligencia, porque puede arrojarnos un resultado incompleto. Claro. Es muy prematuro aún para determinar si van a quedar a secuelas definitivas, secuelas temporales de la lesión que sufrió esta joven. Exactamente. Pero sí tenemos sospechas de esas secuelas. Claro, claro. Por eso le digo, es imposible, si no termina el proceso de cicatrización, de sanación por dentro de la herida que sufrió, es imposible determinar qué secuelas pueden quedar detrás de todo eso. Incluso podría requerir algún procedimiento correctivo, ¿verdad? No sabemos. En la carpeta fiscal está en la declaración de la víctima donde ella brinda cierta información que tendría que ver con eventuales procesos quirúrgicos posteriores. Pero eso a lo que ella ni siquiera sabía con certeza al momento de declarar, era porque hacía 24 horas que había aburrido el hecho. Pero sí consta en la carpeta fiscal el diagnóstico, constan las secuelas que ella ya padecía 24 horas después del hecho. Y conforme a esa información, la hipótesis de la lesión grave está acreditada. Y en esa inteligencia es que los dos jueces penales de garantía que han intervenido han ratificado la medida que se requirió. En ningún momento se planteó la nulidad del acta de imputación tampoco por incumplimiento de alguno de los requisitos formales de admisión. Tampoco se objetó ninguna incorporación de los elementos que se han incorporado a autos. ¿El parte policial qué refería, fiscal? ¿Qué decía el parte policial? El parte policial refirió que se presentó a las 05 y 29 una persona en la comisaría a poner conocimiento con el local comercial afectado. La víctima habría sido agredida con un vaso de vidrio en el rostro, lo cual le produjo cortes y la misma fue trasladada de urgencia a la hospital bautista. Y está el nombre de la persona sindicada también en ese parte policial. ¿En ese parte policial ya estaba? Sí. Ahí habla preliminarmente, habla el informe policial de que fue trasladada de urgencia a un sanatorio. Claro. Así mismo, el parte policial ya refiere eso, da una identidad posible del autor y después ese mismo día ya con las declaraciones jurídicas que obtuvimos, más información de los guardias del local, se pudo acreditar la identidad de la persona. Y ahora con esta decisión del juez, ¿qué diligencias más le queda al juez disponer a ordenar? ¿Él tiene que ser sometido a una indagatoria ante el juez o...? No, no, no. Él ya tuvo una audiencia de imposición de medidas, ya tuvo la oportunidad de ser oído en esa audiencia. Lo que sí queda es que nosotros como fiscalía le tomemos la indagatoria y le demos la oportunidad para que él ejerza su defensa material. Pero esa es una oportunidad que yo tampoco tengo la obligación de hacerlo antes de la imputación. El único artículo del Código Procesal que me exige a mí tomar la indagatoria a una persona procesada es el artículo 350 del Código Procesal, que me obliga a mí como oficialía a recibir la indagatoria o darle la oportunidad suficiente, dice el artículo, antes de formular una acusación. Y esa es una etapa procesal en la cual todavía no nos encontramos. Sí, sí, sí. Y la otra hipótesis en donde me obliga a mí como oficialía a recibir la indagatoria es en casos de aprehensión. Y en este caso no hubo una aprehensión, hubo una puesta a disposición y una posterior detención. Y el Código regla que ante la detención la declaración tiene que ser ante el juez, que es lo que se hizo en la audiencia del 242. En la revisión. Yo voy a tener una información formal del lugar de cumplimiento de la prisión preventiva y por supuesto que él va a ser citado durante la etapa preparatoria. Es mi obligación darle esa oportunidad suficiente para que él ejerza y exponga a ver a lo que hace a sus derechos cuando él se ha citado para declarar. Pero no lo voy a hacer todavía. Si sigo con inteligencia en esta causa, no lo voy a hacer todavía. Voy a esperar un tiempo más, colectar otros elementos para que también la defensa, al momento de la indagatoria, pueda referirse. Cuantos mayores elementos de sospecha expongo ante la defensa, mayor amplitud puede tener esa declaración y el descargo de la persona. Entonces todavía no voy a citarlo. Ahora fiscal, solo para repasar, verdad, y ya incluso para resumir este hecho de lesión grave que usted considera, de hecho, por motivo por el que se inicia la investigación, ¿de alguna forma establece sanciones? ¿Nos puede recordar un poquito a lo que se expone el señor Olmedo? Sí, el tipo penal de lesión grave está catalogado como crimen considerando la expectativa de pena que tiene. Tiene una expectativa mínima de seis meses y una expectativa máxima de diez años. Y en el inciso segundo del artículo 112 se prevé una reducción de esa pena privativa de libertad a cinco, pero ya tendríamos que discutir qué tipo de dolo habría tenido el presunto autor en la comisión del hecho. Básicamente es de seis meses a diez años. Justamente por esa expectativa de pena fue uno de los fundamentos para requerir la prisión. Sí, y que no se le concediera en este caso la petición de la prisión domiciliaria como lo solicitó su abogado. Le agradecemos mucho. Yo todavía no pude leer la fundamentación del juzgado, pero asumo que ese pudo haber sido uno de los puntos. Y es lo más probable. Y lo más probable. Sí, vamos a estar atentos a lo que... Bueno, sí, de hecho me imagino que con el cordero de la hora vamos a tener al menos mayor conocimiento de lo resuelto y los motivos por sobre todas las cosas. Fiscal, le agradecemos mucho el tiempo. Las explicaciones quedaron bastante claritas. Y una vez más, disculpe por la insistencia, porque el día de ayer estábamos... No, por favor. Por favor, cuando quieran. Gracias, doctora. Muy amable. Hasta luego. Buenas tardes. Te informó PBS Radio TV Digital. Bueno, y hablaba así la fiscal Natalia Cacabelo detallando entonces todo lo que acontecía hoy en el caso concreto conocido como caso Morgan. Caso Morgan.